Diputado Maximiliano Ferraro, en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que he escuchado atentamente a varios diputados y diputadas preopinantes, pero a su vez el tema que estamos tratando, debo reconocer que muchos de nosotros lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. Y la verdad, señor Presidente, que lo que me preocupa, lo que me alarma, es que sea un debate cargado de prejuicios y de una acción conservadora que a pesar de las dificultades actuales que podemos estar atravesando como país a nivel regional y mundial, nos impide saltar al futuro. Y quizás no con certezas, y que tengan que ver con incertezas y quizás atientas. Y en ese aspecto, señor Presidente, a mí la verdad que muchos lo dijeron, no me avergüenza tener un país con grandes empresas, con pequeñas y medianas empresas, con micropymes, con industrias 4.0 e industrias culturales. Y sabe que no me avergüenza que esas empresas puedan crecer e invertir en nuestro país y sean parte de un ecosistema que verdaderamente tenga sentido. Y no me avergüenza que las empresas chicas puedan convertirse en pequeñas y en grandes empresas y que por supuesto esto lo hagamos, y es la gran cuestión de la Argentina, con seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad. Pero ¿sabe qué, señor Presidente? Y voy a hablar en primera persona del plural, lo que nos debe avergonzar son empresarios como Cristóbal López o empresarios como Antonio Brufau que vaciaron escandalosamente una empresa como YPF y que, sin echar culpas, Presidente, por acción o omisión de este Parlamento, lo permitimos. Y en ese aspecto me parece que el espíritu de las reformas y de lo que vino en revisión del Senado, Presidente, parte de una idea totalmente sesgada y caprichosa. Y lo han dicho, las industrias 4.0, las PyME, las Startup, usan y necesitan a las grandes empresas con capacidad de inversión. Son la punta de lanza para desarrollar nuevas tecnologías. Las chicas necesitan de las grandes. Los beneficios o incentivos que hoy pueden ser un costo en el corto plazo son una verdadera inversión en el mediano y largo plazo. Mire, Presidente, alrededor de cada empresa tecnológica hay una enorme, y lo ha dicho un diputado propinante de nuestra bancada, ecosistemas de partners, pequeños y medianos que dan empleo y están hoy siendo perjudicados indirectamente. Yo, por supuesto que voy a rescatar la ley del software, pero también voy a rescatar la decisión del gobierno de cambiemos cuando empezó esta discusión. Y voy a rescatar y poner en valor también, Presidente, que hayamos podido desde Juntos por el Cambio dialogar y concertar con el sector de las industrias del conocimiento, las industrias 4.0. ¿Y por qué? Y con esto voy cerrando, señor Presidente. Porque, como han dicho, generan empleo, tienen una proyección y un potencial de más de 450.000 empleos en los próximos 10 años. Porque crean divisas y que la Argentina nos necesita y han demostrado en sus exportaciones que lo han hecho por más de 6.500, 7.000 millones de dólares. Porque ponen la calidad del talento argentino, porque en muchas de ellas hay una escasa inversión en infraestructura y porque algo que nos sentimos que sentimos muy orgullosos es la exportación del alto valor agregado del conocimiento y de la innovación en la Argentina. Es por eso, señor Presidente, que nosotros no podemos perder de vista la posibilidad que hoy tienen esos 5 o 6 unicornios. Que no podemos abandonar una estrategia en ese sentido porque otros países de la región se están dando esta estrategia. Y en ese aspecto, Presidente, y con esto sí ya termino, es fundamental promover en la Argentina el desarrollo, la investigación y la innovación. Y le hago una salvedad cuando hablo de investigación, desarrollo e innovación en lo que es la importancia de la robótica y la programación. ¿Por qué, señor Presidente? Porque esas son las matemáticas del futuro, matemática y lingüística que de alguna manera nos va a permitir a los argentinos en esta complejidad de la nueva normalidad o de la nueva oportunidad que nos va a poder dar la crisis, de qué manera cambiamos la cabeza y también de qué manera cambiamos en definitiva la matriz de una buena vez por todas de nuestro país y que potencie a este sector emprendedor y a la innovación y al desarrollo más que necesarios para los próximos tiempos de nuestro país. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Ferraro.